En América de Santiago, Solari agravó la crisis de los Pumas, de la ciudad universitaria, y hoy ha regresado al liderato de la apertura mexicano. Tengo a Adal Franco, a Pilar Pérez y a Mauricio Pedrosa para hablar de lo que dejaron las águilas después de un lapso importante de partidos donde estaban sembrando más dudas que certezas. Mauricio, te convenció lo que propuso la América, estos dos goles por cero, gol de Richard Sánchez y gol de Mauro Lainez en el 98 para sellar la victoria. Sí, porque este es el América que quiere, Solari. El aficionado de la América o el antiamericanismo representado en este segmento por un personaje que escucharemos más adelante, espera que la América gane todos sus partidos 4 a 0, que rompa récords de goles por partido. Que juegue bonito. Que tenga una posesión del 75%, que su volumen de juego y que la capacidad de generación de jugadas de peligro sea solamente similar al Barcelona de Guardiola. Están muy bien, gracias por tener esa expectativa del América, están en lo correcto. Este América versión Santiago Solari no juega así. El América versión Santiago Solari juega muy parecido a lo que vimos en el partido contra Pumas. El problema, más allá de lo que podamos hablar bien del América, que después de completar 12 partidos, tiene una sola derrota. Una sola derrota después de 12 partidos y es claramente el mejor equipo del campeonato. Este es un equipo construido desde el pragmatismo. Sale a no equivocarse, a provocar el error del rival, aprovechar las ocasiones de gol que tenga. Si tiene 5 y convierte 2, es un buen radio. Y eso fue exactamente lo que pasó con Pumas. Después podemos meternos en otra conversación sobre si podemos hacer un análisis muy correcto de la América tomando en cuenta al rival que enfrentó. Que enfrentó a, como decía Jorge Vergara, a unos lindos pero muy tristes gatitos. Bueno, Solari no piensa eso de Pumas. Sí, pero Solari es muy político. Solari te va a decir... A Solari le ponen al Querétaro hoy y va a decir que él lo encuentra también como un equipo competitivo. A ver, Solari va a decir muchas cosas de dientes para afuera. Solari, tú y yo sabemos perfectamente que esta versión de los Pumas es vergonzosa, enosa. Entonces tampoco vamos a sacar una gran conclusión de lo que es el América por el resultado contra los Pumas. Al menos que Adal nos tenga algo distinto que contar del América y de lo que vio este fin de semana en el clásico capitalino. ¿Sabes qué pasa, Carlos? A mí me da mucha risa los americanistas que irónicamente dicen ¡Ah, es que esperan, que ganen, que goleen, que jueguen con... Cuando son ellos mismos los que nos venden su discurso de la máxima exigencia y acá no hay pretextos y no hay títulos... Es ahí donde yo me pierdo. Son ellos mismos los que levantan esa bandera y cuando les compramos el discurso entonces ya acuden a las ironías y decir, no, 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 es que no se puede. Yo no entiendo. Ahora, quien sí pudo con América que jugaba bien, que era espectacular, que gustaba y que goleaba era Mario Carrillo. Nuestro compañero en ESPN cuando dirigió en América tenía una América que volaba, era espectacular. Ay, no te vayas tardando atrás. Pero no importa, se puede. Ya lo vivimos con América. Hoy dicen... A ver, pero ¿qué nos estás diciendo? ¿Que quieres que eches a Solari para que regresen a Carrillo? No, 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 no. Que se puede. Que tiene plantel suficiente. Que si van a vendernos esa idea... Te viste haber hablado del América de Miguel Herrera, ¿no? Sosténgalo. También un poco, que ya te cuenta que se juega muy bien. Sosténgalo, por favor. O sea, no renuncien tan fácil. Así como reventamos al Atlas porque no quiso hacer más contras. Digamos lo mismo del América porque si quitamos ese golazo... No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que es muy prudente que le pidamos a Adal Franco. Muy poquito. Me parece que es muy prudente que le pidamos que tenga por lo menos los aguacates para venir a reventar al mejor equipo del torneo. O sea, hay que tener, ¿no? Hay que tener para criticar al mejor equipo del campeonato. Venga, venga, Adal. Exíbase. Exíbase. Váyase de pechito. Haga el ridículo delante del mundo. Delante, señor. Todo suyo el foro. ¿Ves cómo tú solito pones freno de mano? Vuelta. Tú empezaste diciendo que había que pedirle más, que Solari sabía que también era el partido para más. Y ahora me avientas a mí para... Yo no dije que Solari sabía que era el partido para más. América tiene para hacer mucho más. Ya te estás escuchando cosas raras en tu cabeza. Y quitando el golazo de Lainez. América hizo... ¿Tiene para mucho más? Como en el marcador. ¿Tiene para mucho más en América? Para ganar de estos Pumas, sí. ¿Sí? Para ganar de estos Pumas, tú lo sé. Sí, le hizo tres goles. Mi pregunta es, Pili, mientras ellos se pelean, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué fue lo que hizo distinto este América? O sea, ¿fue méritos propios o fue realmente el rival? Yo sí creo que fue el rival. Saludos. No me quería meter hasta que Caro me diera la palabra. En septiembre, sin problema. Estamos entre amigos. No le complicó los pibes. No pasa nada. No, no, yo respeto a la señora Carolina Guillén. Y hasta que ella no me dé el paso, yo no me metí. Gracias. Y la realidad es esa. Ahora, yo no sé si nos sorprende que Pumas ande así. Ya sabíamos que Pumas iba a andar así. Y el mismo Lilini, más allá de lo que diga Solari, el mismo Lilini no puede salir ni siquiera a defender a su equipo porque salió a decir todo está muy mal, ¿no? Y los refuerzos que han traído no son del nivel que necesitaban estos Pumas. Que mucho presumimos de cantera universitaria y ahora en realidad son los extranjeros de mal nivel los que se ven más allá de dinero, ¿no? Porque hay que salvar un poco a dinero. Pero la realidad es que el América sigue haciendo lo mismo que ha hecho con Solari. Y con eso le basta. Ahora, hoy podemos hacer toda la polémica que queramos al respecto de si gusta, golea y gana o no, pero al final donde realmente va a importar esa es la liguilla porque hoy el América puede seguir siendo súper líder y le puede pasar encima a quien quiera ni puede tener uno perdido. Pero si lo eliminan antes de la final por lo menos o no ganan el título pues va a ser un fracaso igual que siempre. Sí, no habrá servido de nada. Ahora vamos a sacar conclusiones de este clásico capitalismo por favor, Mauricio. Solari dijo que Richard Sánchez tiene un don para pegarle a la pelota y aplaudió el esfuerzo que hizo el paraguayo para recuperar el balón y para anotar ese uno a cero. Tú lo viste igual en cuanto a individualidades. ¿Cómo está el América? El América está muy bien. Tiene al MVP del torneo en Álvaro Fidalgo, el mejor futbolista del campeonato mexicano. Tiene al segundo candidato a ser MVP del torneo efectivamente en Richard Sánchez que no es la primera vez que Richard Sánchez hace un gol así. Ya tiene varios en el fútbol mexicano. Yo le recuerdo uno contra Tijuana cuando el América jugó de local en la cancha de la Azteca recién reiniciado el campeonato después de la pandemia. Richard Sánchez le hace un gol a Tijuana de media cancha espectacular. Entonces no, no es de sorprendernos lo de Richard Sánchez. Y después el América sí es un equipo que tiene profundidad. Tiene una gran figura el América como recordaba mi gran amigo Adolf Franco. Ese América de Mario Carrillo tenía un tridente de ataque de Cuauhtémoc Blanco el Piojo López y Clever Boas en palabras de Mario Carrillo lo más parecido a Pelé. No lo digo yo, lo dijo Mario Carrillo y Clever Boas lo más parecido a Pelé. Pero hoy el América no tiene una figura descuidante. El América tiene un gran conjunto. El América tiene un muy buen equipo y además tiene un equipo profundo porque Mauro Lainez que hace el segundo gol. Tercero porque le anularon un uno medio injustamente en América pero bueno. Mauro Lainez había jugado muy bien el torneo anterior y esta temporada ha tenido que comer un poco de banca pero entra y hace gol. Entonces la conclusión es que el América es un muy buen equipo. Sigue sin tener una enorme figura como de acuerdo el América generalmente tiene grandes figuras pero creo que es mucho más valioso cuando colectivamente el equipo funciona parejo a que sea solo una gran estrella la que te saca los partidos. Y recupera nivel porque no solo fue Lainez también el mismo Fidalgo había tenido un bajón importante y ahora están. Fidalgo es el mejor futbolista del campeonato. Yo quiero saber si la Jun debió ser expulsado Adal. Sí, la Jun debió ser expulsado el penal donde dice Mauricio que injustamente pues si es fuera de juego no podemos hablar de una injusticia milimétricamente pero bueno si te pasaste el alto aunque ya fue por nada pues te pasaste el alto pero no todos no podemos hablar de una injusticia pero no en todos te para la autoridad que apliquen siempre o no la ley no quiero decir que no se te paren pero la Jun debió ser expulsado el penal correcto el gol anulado estuvo bien anulado yo agregaría lo que mencionan de los muy buenos futbolistas de América a Salvador Reyes que creo que tendría que ser considerado ya por Gerardo el Tata Martín en su elección si tiene este América futbolistas importantes es verdad no es ese plantel de nombres de figuras pero tiene muchas opciones y en el ataque también está Henry está Roger está Viñas está Benedetti está Lair el América sí tiene para ser más y Pili le dio al clavo con el discurso siempre el campeonato para con el América es que le exigen no le duele nada son líderes ahí ¿quién le puede reclamar? yo sí y rescato esas palabras de Pili porque el América ha ganado de manera muy cortita sus partidos sufriendo apenas no lo ha demostrado en el marcador al menos si en Liguilla se mete en una bronca como la que se metió en la Liguilla pasada en Pachuca dice muy bien Pili se acaba la fiesta para este América en cualquier momento en Liguilla o la anterior con Chivas correcto correcto bueno ha grabado la crisis de Pumas ha regresado al liderato de la apertura todo va bien con el América de Santiago Solari en un torneo según el técnico súper y extremadamente competitivo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!